Señores, ahí está el matre. Señores, se me paran los pelos. ¿Qué cosa no estoy diciendo? Se me paran los pelos de ver la sangre inmaculada y sagrada de ese angelito. Mire, mire cómo está la sangre ahí. Pero señores, déjamelo ahí porque quiero explicar. Si un niño o una persona, el que sea, no solamente un ser humano, hasta un animalito que esté con una herida y lo ponen en la, o le pasa algo ahí en la misma cama, solamente, señores, usted va a ver una sola mancha de sangre. Pero mire si a Lorencito lo movieron de lado a lado, mire cómo están las diferentes gotas de sangre hacia atrás, fíjese, hacia la izquierda de sus pantallas, casi arriba, hacia la derecha, hacia arriba, un poquito diagonal y hacia abajo. Mire cómo está eso. Eso indica, señoras y señores, que a Lorencito, de donde estaba, en algún sitio de la casa, lo movieron y lo movieron a la cama, pero lo movieron ahí bastantes veces. La o las personas que trataron, o sea, que le hicieron daño a Lorencito, trataron, estaban tan y tan asustados que no encontraban ni qué hacer. Y esto, mire bien las marcas, casi siempre que hay una escena de un crimen, hay una mancha grande, pero mire, mire cómo están los puntos, pero no solamente los puntos, parece, mire bien la mancha más grande, hacia la derecha y hacia la izquierda, parece que también lo rodaron, lo arrastraron, maldita sea. Esto es increíble, señores. No, eso le para a uno la... Por eso era que había que votar el matre. No sabemos por qué, si es que fue cierto que Mariela Santini, la fiscal, dio órdenes de eso. Tampoco desconocemos si ahí está la sábana o ese es el matre, supuestamente ese es el matre completo. Pero, señores, se ve como si eso fuera sangre fresca. Fíjense bien, mírelo bien, hay unas claras y otras más oscuras. Y si hay unas claras y otras más oscuras, los expertos nos explican, señores, que este niño lo cogieron, lo sacaron, lo metieron a la cama, lo sacaron de la cama, lo metían de nuevo a la cama, lo sacaban. Señores, aquí lo que se formó es un despelote. Y estas cosas son las que medicina forense, ciencia forense, es lo que tiene todas estas cosas. Al niño lo pusieron y lo cambiaban de sitio en sitio porque no sabían. O él o los que lo asesinaron no sabían lo que iban a hacer. Y fíjense bien que no son manchas parejas. No son manchas parejas, mírelo bien. O sea, son manchas de diferentes, de diferentes, o sea, parece que lo pusieron boca abajo, boca arriba. No se sabe ni la hora que es. Pero, señores, esto, que esto quede en la mente de los asesinos o de el asesino. Porque verdaderamente, señoras y señores, a ese niño lo dejaron morir. Estuvo cerca de cuatro, cinco, seis horas, nadie sabe. Pero la prueba está ahí. Por eso es que algunas personas le han cogido miedo, pánico, terror al maldito madre. Por eso es que lo llevaron a votar. Y yo quisiera, señoras y señores, que él o los o las, como sea, que participaron en este vil asesinato, estén viendo estas escenas para que vean lo que le han hecho a ese pobre angelito que lo masacraron hasta más no poder. Y voy más, y voy más. Dentro de esa sangre inmaculada y santa del niño Lorenzo, ahí es posible que haya sangre de otra persona. Señoras y señores, ya el misterio, ya el misterio se está solucionando. No les garantizo, pueblo de Puerto Rico, que los arrestos sean en dos semanas, en tres, o en dos meses. Esto está por verse. Pero pueblo de Puerto Rico, lo que quiero es que ustedes vean cómo fue asesinado, cómo fue torturado ese niño. Qué barbaridad. Miren cómo está eso. No tiene lógica que hayan esas manchas de sangre tan distantes en un matre. Y se ve que el matre es amplio. Pueblo de Puerto Rico, que descanse en paz y que no esté sufriendo el alma de Lorencito. Que descanse en paz, Lorencito. Vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos. Señoras y señores, aquí pudiera haber algo, solamente estoy preguntando. Y yo quisiera que en este momento, si no se han dado cuenta, está el secretario de Justicia, doña Wanda Casiano también, y don Obdulio Meléndez, que por favor, yo quiero, todos queremos aportar en esta situación del niño Lorenzo. Pero señoras y señores, rápidamente, varios televidentes nos han llamado. Esto porque a veces uno no se puede dar cuenta de las cosas. Estamos aquí trabajando. Eso es así. Señores, miren, vamos a ver algo extraño en el papel de entrada y salida cuando don Carlos Cacho fue a votar el matre. Déjame verle un momentito. Déjame verle el papel. Mira, ahí está. Vamos a ver la fecha. Déjalo ahí. ¿Ve? Don Carlos Cacho, que fue el 3910, la tablilla 3640, sigue hacia la derecha. Este, la, la... Modelo GM. Modelo GM, etcétera, etcétera. Sí. La calle. Sí. La calle Bruma, ¿ves? Y firma Carlos Cacho. ¿Ve? Pero si volvemos a la izquierda, si volvemos a la izquierda, miren la fecha de lo que está marcado en anaranjado, pero fíjense debajo, fíjense debajo de la fecha del 39, hay un borrón, entra del borrón, miren eso, miren eso, señores, borrado completamente, borrado. Y si seguimos a la derecha, la tablilla, ahí está borrada. Si cogemos y seguimos, ¿qué dice ahí esto? Agente Concepción. Agente Concepción. ¿Y qué dice, si seguimos? Dorado del Mar. Dorado del Mar. Sí. Un tal agente Concepción de Dorado del Mar, y si seguimos a la derecha, ahí está la firma del tal agente. Porque, señores, no sabemos si el agente Concepción de Dorado del Mar, no sabemos si el agente Concepción de Dorado del Mar, tiene que ver algo con esto, porque, ¿por qué tienen que borrar la fecha? Que, 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 no sabemos si fue el 9, o no sabemos si fue el 10, porque todo lo demás es el 10, o fue el 9, o fue el 10. Pero que me explique el agente, o que llame el propio agente Concepción, que llame y que nos diga si es un agente de la policía, si es un agente de allí, de Dorado del Mar, un guardia de estos, de seguridad. A la verdad que, señores, esto está un poquito, un poquito raro. Sí. Gracias a todos los televidentes que nos han llamado, que se dieron cuenta, fíjense, y yo no me di cuenta de eso, yo no sé si tú te diste cuenta. Sí, no, fíjense, estamos pendientes de la fecha de Carlos Cacho y de la... Así que, señoras y señores, ya aquí hay algo medio, medio raro, ¿por qué tiene que haber ese borrón ahí? ¿Qué no quieren que se sepa? Cuando uno borra algo es porque no quiere que nadie vea algo. Eso, eso es así. Eso es así. Gracias.